Hoy me quedaré Perdido en la piedad De este otoño gris Hoy me desperté Con la sonrisa de un campeón Que ha sido vencido Y vuelve a casa Solo cansado y sin andar Que sabe que volverá A sentir el frío en los pies Que no sabe el verdad Que ha perdido la emoción De donde sabe se invierte Todas esas cosas caben en algún lugar Quizás estén detrás de algún amanecer Todas esas cosas caben en algún lugar Tal vez estén cerradas en la orilla del mar Tú y yo No hacía falta más Recuérdalo Recuérdalo Disparábamos Todos nuestros sueños Hacia la luz Hacia la luz De la luna Que alumbraba Nuestras almas Todas esas almas Todas esas cosas caben en algún lugar Tal vez estén cerradas Tal vez estén cerradas en la orilla del mar Quiero ser Como el viento de noviembre Y abandonar otoños Y poder acariciar tu piel Al menos un mes Todas esas almas 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 Todas esas almas